¡Muy buenos días a todos! ¡Soy por la gana y bienvenidos a Pokémon Robio Vega! ¡Ex-Random! ¡Loca! ¡Bienvenidos chicos a esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! En fin, compañeros, madre mía, madre mía, madre mía, el episodio de ayer Me quiero morir, me quiero irme de la vida, de verdad O sea, la muerte de Pato, la muerte del Gorebis por ese golpe umbrío, te lo juro, tío No sé por qué en ningún momento se me ocurrió que golpe umbrío evitaba lo que ven siendo las protecciones y las detecciones, tío En ningún malito momento, a ver, seguramente mucha gente también se quedó sorprendida, igual que yo, obviamente Pero también otra mucha gente, pues dijo, Fola eres un poquito lo que viene siendo retrasado En fin, me tengo cuatro Pokémon y tengo que hacer todo el tema del Instituto Meteorológico Antes de esto, deciros que el creador de este ROM me dijo que el Castform de este juego no es Castform Sino que es otro Pokémon, entonces, no sé si voy a poder utilizarlo, si no voy a poder utilizarlo Si es un Pokémon normal, lo utilizo, si es un legendario, pues si es un legendario en plan Mega, un Pokémon espectacular Pues lo vemos, pero no lo voy a utilizar si está demasiado roto, ¿vale? Eso es lo que quiero decir, ahí es hasta donde quiero llegar Así que, en fin, vamos a continuar, vamos a ver qué tal se va, qué tal se da la vaina, qué tal se da la cosa Y espero no llorar, espero no gritar en el día de hoy, espero que todo vaya perfecto, ¿vale? Hoy, por mis santos huevos morenos, de verdad, por mis santos huevos morenos Que evoluciona, como que me llamo Folagor 03, que evoluciona nuestro creador Drillbur en Excadrill Pero vamos, por mis huevos morenos que hay ahí, hay un pavo ahí que paso de pelear con él, ¿eh? Paso de pelear con él, estoy bastante extrableado, ¿eh? Fuera de coña Y eso, sinceramente, me da un poquito de mal yuillete, ¿eh? De mal yuillete, me cago en la cola Joder, tío, quería, no quería pelear con él, te lo juro, ¿eh? No quería pelear con él A ver, que me sacas el ornitólogo ¡Pedro! Te desafía, Wachok, vale, Wachok es bien Vale, Wachok es algo tranquilo, relajado, sosegado No hay problema con Wachok No hay problema con Wachok, hermano, ha empezado a llover, así me gusta Vale, Sable Místico y ya estaréis aún más rápidos O más rápidos, me ha tardado un golpe, por favor, venga Hazlo por mí, hazlo por mí, hazlo por mí Joder, brutal, ¿eh? Brutal, tío, de verdad Brutal, brutal ¿Qué quieres? ¿Que no, que no, que no? No voy a gritar, hoy es un episodio en el cual No me voy a cabrear, somos felices, hermanos Dejar un gran like, la verdad No sé los likes y dislikes que tuvo el episodio de ayer Pero deduzco que tuvo bastantes dislikes Lo cual, hermanos, la verdad es que hoy Podréis dejar un gran like, no te lo voy a negar Ahí lo dejo, ¿vale? Yo lo dejo ahí, vosotros ya Podéis hacer lo que queráis, pero dejar un puto like, la verdad ¡Otra vez! Tío, en serio, tío Me parece acojonante esto, ¿eh? Me parece acojonante, tío, el hermano gemelo del otro ¿Qué tienes? A Watchdog, Watchdogs Whipping Bell, venga, Whipping Bell, Whipping Bell Vale, Whipping Bell podría hacerle Salmístico o no, porque es veneno también Entonces creo que voy a tirar de bozarrón Creo que es mejor, son más rápidos, así que guay Ahí va el bozarrón que le quita más de la mitad de la vida Ahí va el buceo Qué turrano, ¿eh? La pereza, tío, la pereza Buceo, tío ¿Me voy a tener que tragar un buceo? Pues sí, me lo voy a tener Evita el ataque, no, pero claro Evita el ataque, él, claro, porque va Bueno, me quita mitad de vida, chicos Hay que tener en cuenta que voy a tener que ir a curar todas las veces que O sea Todas las veces que vea, son todas las veces que voy a ir a curar Fuera de coña, ¿eh? O sea, fuerita de coña Ahí va, suba el 34 No puede subir a más nivel, tío ¿Qué le queda al puto castor este? ¡Bien! ¡Aaron sube! ¡Gracias, Aaron! Va a evolucionar por fin lo que le ha costado, hermano Ahí está ¡Aaron está evolucionando! Quiero llorar, joder Un aplauso Lo que todo el mundo está esperando Realmente lo que nadie está esperando, pero Lo que todo el mundo está esperando, ¿vale? La evolución de Aaron Te quiero Te adoro, hermano Un aplauso Ben Gordote, hermano Un aplauso Ben Gordote Ben Gordote Ahí va el escadril Vale, un momento, un momento Porque se me ha olvidado decirle una cosa A Requena Oh, un momento Ah Vale, ya está, ya está Vale, quiere aprender metrónomo Metro... ¡No! No le quite fuerza Lo siento, pero Metrónomo es demasiado porquería No puedo No puedo enseñarle metrónomo, sinceramente No puedo No puedo A ver, otro momento Dame un segundo ¡Joder! ¡Perdón! Evolución de nuestro querido Drillbur Vale, ya está Ya está Vale, ya está Perdóname Perdóname, hermano Perdóname Vale, perfecto Venga, Pokémon Perdón, de verdad Perdón, de verdad Es que me sabe mal Me sabe mal esto Pero es lo que hay Sabéis lo que hay Sabéis que estoy preparando un montón de vídeos Y no doy abasto, tío Deberto, lo juro No doy abasto Te escapa siempre Bueno, vale Vamos a ver la habilidad Y vamos a ver cómo es el puto Pokémon este Que por cierto Tampoco es que tenga ataques espectaculares Pero, 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 pero Es un Excadrion ahora mismo A ver Habilidad Amor filial Ataque en familia ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Ataque en familia Amor filial Ataque en familia ¡Qué polla! Defensa 39, amigos Es un muerto viviente esto, eh Qué poco me gusta, tío Que tenga defensa 39 Es un puto muerto viviente Que no me gusta un pelo, eh No me gusta un pelo de gamba, tío No me gusta un pelo de gamba Buenas tardes, querida A ver Vamos a dormir primero Madre mía Aquí peleas Aquí peleas hasta Aquí hay peleas Que flipas, eh Aquí hay peleas Que alucinas, eh Pero que alucinas de verdad Holy shit Vaya temazo, por cierto, eh Vaya temazo, por cierto A ver Mover Pokémon, hermano Vamos a ver Quítame a esto Espérate Ponlo en la caja F Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Siete, ocho Dos vidas más la vida Cero lo que me queda Madre mía Aquí mal lo veo, eh Bronzor Este sí me renta, eh Este El Licane Licane sí me renta, tío Hay que levelearlo, eh Hay que levelear al Licane Vamos Tiene que ser un Golbat y un Crobat Pero vamos Como que envía un Folagor Vamos con un Aaron de primera A ver si es capaz de hacer algo con su vida Vamos para allá No me failes, eh Tatia no está interesado en la investigación Que están realizando aquí Por eso nos ha enviado Quítate de en medio Vale, hay peleas, eh Voy a quitar el Repartir Experiencia Joder Se me olvidó, loco Se me olvidó A ver, recluta Ibisur Vale, bien Ibisur es bien Normal, fácil, sencillo Para toda la familia Hay que decir que tengo que levelear fuera de cámara Eso sí Porque después del Instituto Meteorológico Eh, viene la pelea con la pava esta Con la... Con la Cristal Y eso me da miedo Vale, pico, taladro Somos más rápidos Somos más rápidos Le he matado un golpe Decime que sí, por favor, eh Decime que sí Si no le he matado un golpe Yo ya me voy de la fucking vida ¿Cómo? Amor filial Ataque en familia Es lo de... Es lo del Kangaskhan Lo del Mega Kangaskhan Ataca dos veces What? Hostia, tú Hostia, tú No me ha caído Te lo juro que no me ha caído Está roto esto, eh Fijaos Ahí va el pico, taladro Y aquí va el segundo ¡Madre! Me pone cachondo esto Te lo juro Hostia Esto es la... Pero la verga, eh Esto es la verga Pero la verga Literalmente es buenísimo O sea Amor filial es lo del Mega Kangaskhan Esto es literalmente buenísimo Me gusta Oh, cuidado Hola, buenas tardes Vale, aquí está Aquí pelea, eh ¿Qué se supone que significa esto? Esto no puede ser ¿De verdad? ¿Eso están los planes del James? ¡Basta! Devuelveme ahora mismo a los resultados de mi investigación De mi importantísima investigación ¡A callar! ¡Pam! Joder, bitch slap Ayudante, ¿estás bien? ¿Pero de qué va todo esto? Oh, oh, es una locura James ¿Qué planes tienes para el mundo? ¿Qué será de los otros el equipo Rocket? Estoy a pasa de castaño oscuro Madre mía Hay peleas, hay peleas Hay peleas, hay peleas Pero me da igual Me da igual Tengo a Excadril Tengo a Excadril Ojo, eh Que Excadril O sea Me gusta, eh O sea, me gusta A ver qué tienes Snowball Pico teladro O sea, es que Pico teladro O sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Golpe? Pues no, pico teladro O sea, golpe puede haber sido muy bueno también, eh Eh... Pico teladro, amigos Pico teladro Ahí va Para pum A ver lo que le quita Y mira lo que le quita El siguiente Madre mía El segundo Carantoña No me debe de quitar mucho, ¿no? No Tiene mucho PS, Aaron Eso es bueno, eh Tiene mucho PS Eso es buenísimo A ver, eh Lo que digo Eh... El primer ataque Hace el 100% Como si fuera un ataque normal El segundo ataque Hace el 50% Porque en teoría Es el ataque de la cría Que la cría es más pequeña Que el que ha sacado normal Por lo tanto hace El 50% del ataque Lo cual es bien Es muy bien Vale, Arkeops No sé, gilipollas Sacamos a Nuez Que haga surf Zola Quita el repartir experiencia Que estás extraloleando Como muchísimo Empieza a ser canteo ya, eh Buah, suba el 35 ya, eh Esto no me gusta un pelo, eh Esto no me gusta un pelo de... Un pelo de segueta Esto no me gusta un pelo de segueta Va al sur Sube más rápido No, joya de luz Esto va a hacer pupa, eh Pero no demasiado, eh Bueno No demasiado una polla, eh No demasiado una polla ¡Bien! Le mata Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me gusta como va... Como va la cosa El problema es que suba a nivel 35 Esto sí que no me gusta nada, eh Esto sí que no me gusta nada Ariel, suba el 32 Y ya estaría Vale Lo primero El repartir experiencia Fue la gorra El repartir experiencia Hazlo Do it Do it Ahí va la bolsa Repartir experiencia Apagamos Vale, perfecto Vamos a curar Vamos a curar, chicos Abajo Venga, hasta luego Ha sido un placer Voy a echarme la sieste La sieste Hola, buenas tardes Voy a echarme la siesta Hola, buenas tardes, niño Vengo aquí a salvar a tu padre Tu primo O tu... Yo qué sé qué eres Eh... Del pavo ese de arriba Pero, pero voy a dormir Porque quiero Porque puedo Porque me sale de los peroles De los peroles No sé ni qué digo ¡Venga, va! ¡Uf! Qué temazo, por cierto Me encanta, tío Es un temón Un temón de la hostia Vamos para allá Penúltimo pelea Antes de pelear contra Tatiano Eh, ¿qué haces tú aquí? Pues hago aquí Que vengo a venceros A ti, a ti Y al de allí ¡Vamos! ¿Qué me sacas? Un Pokémon es Cricketot Joder Todos que son prácticamente Súper débiles Al volador de mi picotaladro, loco Aron, ¿no serás tú aquí? Aron es un imán De Pokémon malos, ¿o qué? Ojo, eh Cuéntale No, camaradería, no Pero eres tontísimo Soy tontísimo, te lo juro O sea, creo que soy como tontísimo Conjuro, venga, sí No hace crítico Por cierto, si hace un crítico También es crítico la... El pequeño hace crítico también No lo sé Pero el picotaladro Creo que tiene gran porcentaje De crítico o algo así No lo sé Pero bueno, el primer picotaladro Ya le mata de por sí ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! No sé qué hace Baba Me da exactamente lo mismo ¡Has muerto, mamá! Vale, ahora Seamos sinceros ¿Le pongo de primera o no le pongo de primera? Creo que le voy a poner de primera A esa escadrille, eh Sinceramente Tiene mucho PS para aguantar Que tiene poca defensa Que tiene muy poca defensa Pero tiene mucho PS Y eso sinceramente lo... Lo balancea Vamos por ahí Venga, a tope A tope de Paua Hola, Tatiano, ¿qué tal? Otra vez aquí, mocoso Eres pesadito, ¿verdad? Tenemos asuntos importantes que tratar ¿Por qué no te largas Y dejas de perseguirnos? Pero, ¿sabes qué? En el fondo me alegro Hoy estoy de un humor Que ni yo me aguanto Y tengo ganas de descargarlo Sobre alguien Quizás si me sienta un poco mejor No pongas esa carita ahora Que tú te la has buscado ¡Hermano! ¡Pelea contra Tatiano! A ver, Tatiano A ver, Tatiano Un Pokémon ¿Qué me sacas? Quagsire Me huele un poco mal esto, ¿eh? No te lo voy a negar Que voy a cambiar de Pokémon O sea, lo siento Inicio lento Bueno, pues no voy a cambiar No voy a cambiar, ¿eh? No voy a cambiar No, no, no Pico te ladro, hermano Pico te ladro Ahí lo llevas Aquacola Me toca la polla esto, ¿eh? ¡Ah, no! ¡No, no, 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 no! Vale, vale, vale Se restaura con Con restos Restos Joder Vale, vamos con nuez Nuez y surf, hermanos Vale, vale, vale Por lo menos sabemos Que aguanta una Aquacola De un Quagsire Con inicio lento No sé yo Si un Quagsire normal Le mataría No lo sé No estoy muy... Esto le quita mierda Madre mía La diferencia Crítico, ¿eh? Crítico, tío Crítico, tío De verdad, Quagsire De verdad, tío Basta, es un canteo, ¿eh? El tema críticos Está siendo un puto canteo O sea Es algo para mear Y no echar mi puta goto De verdad te lo digo Vale, le prácticamente mata Fuerza Telúrica Eh... No me debe de matar Ni de coña Ni de coña Siguientes Restos Pero da igual Porque el Sur le mata Y ya estaría Vale, vale Vale, chicos Chocas a esos Fai Vale, perfecto Ganamos a Tatiano Sin prácticamente ningún problema De hecho Nos hacemos esto Y nos contamos Un nuevo Pokémon Me hace golpe crítico Cuando no es necesario, ¿eh? Siempre hay críticos Cuando no son necesarios, tío Es acojonante Pero acojonante de verdad, tío O sea, es que alucino, tío Alucino, macho Me río por no llorar Está estresante Rutina toda llena de angustias Me está consumiendo Escucha lo que te digo Mocosumelud me tome en todo Cuando James lleve a su plan Lleve su plan Perdona, buen puerto Será el ocaso del mundo El mar primordial Del que todo surgió Desaparecerá y dará Paso a una tierra firme Que será infinita y eterna Será el punto final Para todos los seres vivos Tú, mocoso ¿Qué harás cuando suceda? Ganarte a ti A ti Y a tu primo Y se ve irá Ahí está Nuestro jefe seguramente Ya se dirigiría Se dirigirá, perdón Al Montepírico Tengo que reunirme con él De pequeño no decía Montepírico Decía Montepírico Porque soy tonto Y ya estaría Vale, a ver Dame un puto Pokémon Venga, va Me lo da, me lo da Me lo da Y no sé qué Pokémon es, ¿eh? Ni en qué nivel está Creo que está al 20 O al 25 Algo de eso No recuerdo muy bien, la verdad ¿Qué me das? ¡Oh! ¡Graninja! Vale, deduzco que va a ser Greninja, es verdad Vale, sí Es Greninja normal Pero es que no sé si es random Yo creo que no es random esto Entonces no debe de valer Si no es random, chicos Amigos, amigas No debe de valer ¿Qué digo? O sea, te miento Pues no O sea, podría decir No, sí, vale, tal No sé qué Si no vale, no vale, ¿sabes? Si no vale, no vale, tío Sergio se va a llamar A ver, vamos a mirarlo, ¿vale? Vamos a mirarlo porque Si tiene la Greninjita O lo que sea Que para que para evolucionar Pues no lo pongo O sea, no vale Y ya está, tío A ver, venga No me de la turra, hermano No me de la turra Porque es que ahora viene Ahora viene el Pokémon, ¿eh? Ahora viene el puto Pokémon, hermanos ¿Hablan de Reshiram Primigenio? ¿Reshiram Primigenio? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Cómo que Reshiram Primigenio? No me des la torra No me des la torra Con Reshiram Primigenio Vale, a ver, Greninja, hermano Sergio al 30 Potencia en los movimientos Más débiles del Pokémon Chorro de vapor Hidrobomba Agarrón Agua mística Eleo es Fola O sea, soy yo Esto no está rándome O sea, esto Chorro de vapor Que es el puto ataque Que mató a Pato, tío De verdad, tío De verdad Me haces esto, tío No vale O sea, no vale Me sabe mal, hermano Me sabe mal Me sabe mal Pero este Pokémon No lo puedo poner en el equipo O sea, me sabe mal De verdad te lo digo Me sabe mal Pero siendo sinceros No está randomizado No está random Así que mueve el Pokémon A tu puta casa Me cago en mi vida Me da la rabia, eh Os lo lloro Prego que me da la rabia Pero bueno Fuck me like Fuck the police Eh Voy a poner Aunque Aunque no los vaya No vaya a jugar con ellos, vale Voy a poner a dos Pokémon En el PC Voy a poner a este Y al puto Pato El Pato tiene fisura Ojo el Pato, eh Papá ¡Papá! ¡Hidrobomba! El Rivibor Neutraliza los movimientos De tipo planta Y sube el ataque Eh Fisura, eh Ojo No sé, tengo una tontería Este papá Pero bueno Es que está al 24 Está por debajo del nivel Vale Aún así Los tengo ahí, vale Por si acaso Tengo que cambiar Y hacer un free turn Sacrificar a un Pokémon Pues sacrifico a estos En vez de a los que están A nivel 30 y pico Y ya estaría Vale Eh Hay pelea ahora Pero pelea muy seria, eh Yo estoy acojonado No sé con qué Pokémon abrir Con eso te lo digo todo Es que si tuviera La detección de Gorebis, tío Es que no la tengo Lo hago en mi vida A ver, está lloviendo Nuez creo que es lo mejor Pero vamos con Aron Aron yo creo que puede Venga, va Vamos para allá, eh Hay pelea, eh Espérate, a ver Lo mismo hay un objeto aquí En plan guay No hay polla No hay polla de objeto Ni polla ni mierda No hay nada, hermano No hay nada No hay nada Pelea Ahí va Cristal Foda Te estaba buscando Oye ¿Qué es eso que llevas en la muñeca? Súper guay Como dices Es una mega pulsera Para realizar mega evoluciones Debe de serte muy útil Para fortalecer los vínculos Con tus Pokémon Jo, que envidia Aunque la verdad No sé yo si este será suficiente Para vencernos en un combate Pokémon ¿Te parece si tenemos uno a ver? Todo esto para empezar Pues vamos a ello Hay pelea Hermanos Pelea contra Cristal Que tiene tres Pokémon Yo tengo cuatro Aunque ponga seis Tengo cuatro Kirlia ¡Bien! Kirlia Vale, vale, vale Randomizadamente He tenido suerte Vale, Aaron Eh, vamos a ver Picotaladro O sea, Picotaladro Terravoltaje A ver, tampoco te vengas arriba, eh Eh Picotaladro Vamos para allá Estamos más rápidos Eso es perfecto Espera acá, espera acá, espera acá ¡Oh! ¡Y ¡Pum! ¡Vamos! Le he matado un golpe ¡Para tu casa, Kirlia! Siguiente Pokémon Vale, 600 puntos de experiencia Lo cual es bien Eh, bueno Lugia oscuro Vale, es lugia oscuro 100% es lugia oscuro, eh Vale, vamos a paralizarlo Hermanos, problemas ¡Problemas! Problemas, vale Problemas, problemozos Problemas, problematos Ahí va el lugia oscuro Me cago en mi puta madre Eh, moflete Vamos para allá Eso es más rápido ni de coña, ¿no? Bozarrón De 113 a 82, vale Moflete estático No sé qué tipo es Siniestro Volador No lo sé ¡No lo sé! Te lo juro que no lo sé Hasta drenaje Probemos A ver Vale, ni de coña Es volador No sé qué es Pero bueno, me curo Me curo Lo cual es más o menos bien A ver Paga extra De 86 a Vale, no hace nada Espérate Voy a cambiar a nuez Y voy a hacer surfs, eh Ahora mismo el ataque más fuerte que tengo es Es surf Porque está lloviendo además O sea que creo que está bien Creo que es inteligente por mi parte esta mierda, eh Ahí va el bozarrón Ahí, 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 ahí Vale, me quita mierda Vale, parece ser que es un poquito malo, eh O eso parece Tenía que haber hecho ráfaga, eh Tenía que haber hecho ráfaga O a defender Ahí va el surf Vale, voy a hacer ráfaga, eh Paralizado, perfecto Perfecto paralizado Vale, ráfaga Ahí va la ráfaga El siguiente suble mata No sé si hacer a defender primero también, eh Paralizado Voy a hacer a defender Voy a hacer a defender Así el último Pokémon Tampoco me tiene que tocar los cojones ¡A defender! ¡Vamos! ¡Avispas! ¡Venir para mí a defenderme, por favor! Vale Paralizado de nuevo ¡Vamos! Por fin algo de suerte, joder Por fin algo de suerte Ahí va el surf ¡Adiós, papá! ¡Adiós, mamá! A tu casa Ya está, vale Último Pokémon Último Pokémon, hermanos Bien, 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 bien Eso es bien, eh Eso es bien, hermanos Ahí va nivel 36 Me cago en mi puta madre Cancelado Suicun Ahí va el Suicun Que era como Mega Suicun O algo así, ¿verdad? Voy a hacer surf Por probar Mega Suicun Vale Está cancelado, ¿vale? Está cancelado ya Está cancelado No pasa nada No pasa nada, ¿vale? No pasa nada Seamos positivos Rayo carga No me toquen los cojones Rayo carga es un puto problema, eh Mega Suicun, tío ¡Mega Suicun! Este no me salió ya en otro juego O en este juego No lo recuerdo, tío No lo recuerdo Te lo juro que no lo recuerdo Pero el surf Le ha quitado mucho más de lo que esperaba, eh Y eso me pone cachondo Surf Rayo carga de nuevo Cuidado De 94 a 62 Se sube la de ataque especial Surf El siguiente no me tiene que matar Se queda un puto PS Surf Fuego Fatu Me quema, ya está ¡Ya está! ¡Nos pasamos este combate! ¡Nos pasamos este combate! Me he rayado con el tema de Suicun, eh Es que, a ver Os voy a comentar algo, ¿vale? Os voy a comentar algo Es que no sé si se ha salido en este juego O no ha salido en este juego, ¿vale? Eh, hace como 20 episodios Por lo menos Me salió un bug De que el combate contra Cristal Estaba bugueado Y tenía como Eh, Pokémon a nivel 30 y pico Entonces Uno de esos Que me sacó Creo que era Mega Suicun O sea, creo que el combate estaba bugueado Y era este combate No lo sé Pero bueno, que básicamente Creo que fue al principio del episodio Así que simplemente Obviamente lo repetí No iba a decir Oh, bueno, esto está bugueado O sea, no Esto está bugueado De hecho hablé con él Y me dijo Pues sí, está bugueado Entonces deduzco que De ahí viene El Mega Suicun Aunque no descarto Que me salieran otro juego Ahora es que no lo recuerdo para nada, ¿eh? No lo recuerdo para nada Pero bueno, ahí está Vale, vale, vale ¡Bien! Ganamos el combate Puto rayo carga, ¿eh? ¿Y por qué he hecho a defender? Si no llego a hacer ¿A defender? O sea, lo mismo hago A morir En vez de a defender, ¿sabes? Vale, vámonos Vamos a curarnos, obviamente Minuto 22 de vídeo, vale Creo que es momento de irse Uf, bueno Por lo menos episodio Hecho y derecho El tema del Grenin Ya sé que mucha gente Se va a enfadar Fola, ponlo, fola, ponlo Pero siendo justos y sinceros Chicos Ilegales No está randomizado O sea, que no puedo hacerlo Así que nada más Mañana Mañana continuamos Porque me da a mí que mañana Hay líder de gimnasio Y esto sinceramente Sin Sin Nuestro querido Nuez Va a ser un fucking problema Porque Nuez ahora mismo Está sacando El do de pecho Venga, chicos Mañana continuamos Vale, bueno Vamos, chicos Vamos a sacarlo por aquí Espero que te haya gustado este vídeo Me encantaría que dejarais un Like, comentario Todo lo que queráis Y nos vemos mañana Mañana Con más Venga, chicos Un solo día Hasta la próxima Adiós Adiós